Si sos débil en tu preparación, vas a ser débil en tus resultados y le vas a dar lo que le corresponde a tu familia, a tu empresa, a tu comunidad, al otro. Si eso está mal, si eso está mal, tenés que, yo creo que lo tuyo es tuyo y lo de ellos es de ellos, y tenemos que tener mucho cuidado porque muchas veces actuamos sin darnos cuenta en lo que realmente nos corresponde a nosotros. Por eso quiero invitarte, quiero ayudarte con tres preguntas, hemos hecho otro video y estas otras son tres preguntas más complementarias, que estas tres preguntas para ayudarte a pensar, el mindset tuyo, para ayudarte a entender, no sé, has visto esta hoja, esta hoja son las diez preguntas más importantes que tenemos que hacerlo, que obviamente te invito a que las veas, están acá, pero fundamentalmente estas tres preguntas quiero llevarte a que veas que si no solucionas este tema, de tener ambición, de estudiar cómo va a ser tu agenda, de ver dónde, de analizar bien tu banda y por qué, tres preguntas que no están acá, no están en esto, pero yo creo que empieces a trabajar en eso. Déjame te cuento una historia, estábamos en una negociación donde iban y venían e-mails, iban y venían, y hay información que hay que tener mucho cuidado de darla, y qué es lo que pasó, nosotros teníamos las mayores posibilidades de obtener un acuerdo, pero la persona, la contraparte en Filadelfia, no quería reunirse, no quería reunirse, entonces llegó un punto en que nosotros estábamos un poco frustrados, y entonces como explicando por qué, qué es lo que pasa, qué es lo que pasa, entonces iban y venían, iban y todo a través de correo electrónico, y de información, entonces empezamos a pedir estratégicamente puntos, empezamos a analizar la negociación, las posibilidades nuestras, los objetivos, hicimos un profundo análisis de estas preguntas, y qué es lo que nosotros tenemos que dar, y qué es lo que tenemos que recibir, hicimos un profundo, y entonces empezamos a obtener un montón de información, que lo que nos hizo, nos ayudó a nosotros a ir a negociar paralelamente, y obtener un mejor acuerdo, y decirle a Filadelfia, no gracias, thank you, no thank you. Entonces, fíjate, de que ellos, ellos no supieron ver el tema de la información, no supieron ver, entonces no quiero que te pase algo, porque a veces nos pasa de que estamos cómodos, tenemos una actitud de liderazgo, y acá en Filadelfia, acá en la parte este tenía, pero había otra compañía, incluso mejor, en Texas, ¿no? Entonces, cuidado, cuidado con eso, te invito a que veas, y una de las preguntas es, ¿hasta qué punto estaremos, no? ¿Hasta qué punto estaremos, electrónicamente, con e-mails, van y vienen, van y vienen, van y vienen, estamos preparados, ¿cuáles son los pros y los contras de tener una conferencia, una teleconferencia, fundamentalmente hoy? ¿Cuáles son los pros y los contras de estar enviando tantos documentos por e-mail? Y no decir, bueno, esto sí, pero lo demás lo vamos a tener que charlar en persona. Cuidado, porque hay gente, ¿no es cierto?, que no quiere, que hay gente dentro de las organizaciones que no quiere, y dice, ah, bueno, pero te puedo asegurar, nosotros sabemos perfectamente que fue una ejecutiva la cual no quería esto, lo otro, y envió demasiado que nuestro equipo, dudando por qué, nosotros empezamos a hacer investigaciones, pero fue muy conveniente para mi cliente, pero yo ahí aprendí una lección, cuidado con esto, cuidado, es algo, y entonces te pregunto a vos, cuando estás dando información, van y vienen, ¿cuáles son los pros y los contras de todos estos correos electrónicos, de todos estos PDF, de todo esto, de todas las teleconferencias, ¿no es cierto?, cuando en realidad hay que programar estratégicamente, buscar los siete pasos de una negociación y cerrar la negociación, yo tengo que ir a estos siete pasos, tengo que buscar estos siete pasos, la necesidad del otro, el problema del otro, hacer una propuesta en base al dolor, a los problemas, pedirle, hacer un resultado para que se enganchen con nosotros, ¿no?, lo que hizo, no engancharon con nosotros y nos permitieron a nosotros estar buscando otros lugares, entonces esa es la primera pregunta, la segunda pregunta es, ¿dónde y cuándo vamos a negociar?, cuidado, ¿dónde y cuándo vamos a negociar?, ¿no?, para poder llevar adelante estos pasos, ¿no?, y te invito a que veas mi libro, este es el capítulo 12 de mi libro, tiene, el que nunca temas negociar, tiene más de 100 preguntas que te van a ayudar a cómo hacer, y ahí están los siete, estos siete pasos que estábamos hablando, están ahí, y acá hay una historia espectacular, ¿no es cierto?, cómo la gente que se prepara y la gente que triunfa, porque quiero que triunfes, ¿no es cierto?, y la preparación, acuérdate, la preparación no necesariamente significa que vayas a lograr lo que quieres, pero por lo menos te vas a dar cuenta por qué no lo logras, y no frustrarte, decir, no, no lo logré porque no lo logré, no, vas a entender perfectamente y a qué otros lugares tenés que ir para no, ¿no es cierto?, sacrificar tus sueños y seguir luchando por eso, por eso, ¿dónde y cuándo vamos a realizar la negociación? es clave, es clave, y yo quiero que vos te las preguntes ahora, cuando estás armando tus ojos, pero ¿dónde? ¿dónde voy a hacer la negociación? y ¿cuándo? y ¿cuándo? entonces empiezo a estudiar a quiénes tienen que involucrar, qué otra información necesito, qué tipo de email, de conexiones, a dónde vamos a estar, nos conviene más en nuestra oficina, me conviene ir a inspeccionar, ir a ver otras cosas, tenía un caso que parecía imposible, pero a él le convenía más ir al lugar del distribuidor para poder ver el distribuidor, los movimientos del distribuidor, y descubrimos anormalidades que nos ayudó a darte cuenta, o sea que siempre hay esas cosas que parecen imposibles, pero está en que vos estudies dónde y cuándo, ¿no es cierto?, se debe realizar esta negociación, y empieza fuertemente a analizar dónde, ¿no es cierto?, por lo general conviene más que sea local, para que puedas manejar el ambiente, puedes manejar los llamados telefónicos, puedes manejar, ¿no es cierto?, que no te usen, pero a veces que conviene más ahí de investigar, ver a otras personas, ¿no?, es tu equipo, en fin, todo esto se debe, lo debes estudiar vos, y eso, no hay ninguna regla, eso depende del tipo de negociación de metas en las circunstancias en las que estás, ¿no?, y la tercera pregunta es sobre el Vatna, sobre el Vatna, ¿por qué?, porque el Vatna, en términos de tu voluntad, que hacer un trato contigo, ¿qué significa su Vatna?, el Vatna de la contraparte, ¿no?, ¿qué significa para él?, para, yo tengo que analizar, ¿quién tiene más poder para alejarse?, ¿no te lo has preguntado eso?, es más poder para decir, no, no hagamos esto, y me puedo alejar de eso, o cuál es, ¿no es cierto?, ¿cuál es la voluntad de ellos?, para hacer el trato contigo, este, me conviene el Vatna, les conviene a ellos el Vatna, el Vatna es un elemento que yo quiero que te prepares muy bien, y está acá la pregunta 6, identificar posibles alternativas, ¿cierto?, que te prepares, que lo analices, para que te ayude a crecer, para que te ayude a entender cómo podés obtener los mejores resultados para tu empresa, los mejores resultados para tu familia, los mejores resultados para ti, eso es lo que estamos buscando, por eso estás viendo este video y te felicito, porque un ejecutivo, una persona que cree que se esfuerza en el desarrollo personal, es muy valorable y es importantísimo, ¿no?, no te olvides nunca de mirar acá, video sobre la empática y la persona persuasiva, para que entiendas y se te hagan muy fácil estos 7 pasos, pero fundamentalmente lo que yo más quiero es que veas un video de preparación, hay un video de preparación donde yo te enseño cómo yo lleno estas 10 preguntas, y esa forma te va a ayudar a que vos sepas cómo trabajar estas 10 preguntas, y hay otro video también que tiene otras 3 preguntas como esta que estoy haciendo, y vamos a hacer más, porque la preparación es clave, yo te invito acá, si hay algo que quiero que sepas del canal nuestro, del canal de YouTube, de mi libro, es que valoramos la preparación, porque la persona que se prepara no falla, a lo mejor no obtenga los resultados, pero no lo obtengo porque sé por qué no, y entiendo, y me preparo, estoy preparado para negociar otra cosa, para ir a otra negociación, para entender otro acuerdo, que a la larga siempre son más beneficios, como el caso que te conté, perfecto, vamos ya mismo a ver otro video sobre cómo podemos estas 10 preguntas, hacerlas espectacular, y quiero que aprendas conmigo a trabajar estas 10 preguntas, vamos ya mismo.